hola 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 amigos bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal hoy estamos aquí nuevamente con nuestros poetas bienvenidos por el canal hoy vamos a hablar cómo podemos hacer un emprendimiento desde casa cómo poder ganar dinero desde casa si ustedes bien se dan cuenta pues para empezar los proyectos donde lo estamos creando prácticamente en una esquina justo ahí está la tele prácticamente en la misma casa y ya luego les voy a ir explicando a profundidad un poco más sobre esto no sobre la crianza para poder para poder generar dinero con poco presupuesto con poco dinero así que amigos si es la primera vez que tú estás por acá te invito totalmente gratuito a suscribirte en la parte de abajito en la parte donde dice suscribirte suscríbete y no te vas a arrepentir no ya que normalmente no son los únicos las únicas aves que van a estar viendo en el canal tenemos estas son las aves más pequeñitas no tenemos aves de un mes que están arriba en el techo en el mismo en la misma casa justo les voy a ir explicando eso también están arriba aparte de eso aparte de eso aparte de eso también tenemos gallinas y adultas en allá en el campo y tenemos en grandes cantidades aproximadamente tenemos más de 80 aves y justamente hablamos de diferentes temas con diferentes edades de gallina no entonces hoy como estamos con los pollitos pequeños pues vamos a hablar más o menos cómo iniciar no cómo dar inicio el proyecto de emprendimiento de gallinas para poder generar dinero así que ya sabes este canal si te gusta si te interesan las gallinitas si te interesan los pollitos los pollitos los pollitos los pollitos te invitan a suscríbete totalmente gratuito amigos totalmente gratuitos siendo así con el ruido pues prácticamente todos los pollitos se nos fueron ahora sí amigos pónganse cómodos ya amigos para poder generar dinero con gallinas pues prácticamente no se requiere mucho la verdad las personas que ponen excusas he comentado no que las excusas serían las las cuales las típicas que vendría a ser no tengo dinero para armar un proyecto con gallinas pues eso es una excusa errónea ya que si ustedes se dan cuenta aquí con un mínimo de dinero con algo básico con como una propina he podido emprender con 22 pollitos normalmente es 20 pollitos pero compré dos pollitos más por si pasa algo ustedes saben que siempre en el trayecto pasa algo no entonces por si caso compré dos pollitos más pero es un proyecto un emprendimiento de 20 pollitos 20 pollitos amigos prácticamente es nada yo creo que sería una excusa decir no no tengo dinero quiero empezar de frente con 100 200 quiero empezar de frente con 300 400 aves pero pues déjame decirles eso yo como que no lo veo uno si uno no tiene experiencia lamentablemente si tú te querías así mil pollitos así que te creas mil dos mil tres mil pollitos la verdad es que si recién estás empezando no te va a ir para nadie no aparte pues para esta cantidad de 100 200 300 aves si ya se necesita regular inversión amigos entonces amigos para eso como que de ahí los pollitos cuando tú querías 100 200 300 aves pues déjame decirse que los pollitos te van a estar más o menos este consumiendo el día que llegan a engordar ya en su etapa casi final diario un saco un saco y medio de engorde de comida amigos entonces ahí si no ahí se dice bien excusa pero yo creo que con 20 pollitos uno no va a haber excusas para que digan no tengo espacio en casa pues déjame decirles que 20 pollitos entra en cualquier parte de la casa ya sea en una parte del techo de la casa si tienes patio mucho mejor le armas nada más un buen gallinero un bonito gallinero aparte de eso no sólo es también pues si tienes la posibilidad de armar de un espacio en jaulitas puedes construir o crear una jaula pues vestida de amigos la verdad el espacio el dinero yo creo que es como una excusa cuando uno quiere empezar un proyecto no importa la cantidad de así como mi persona y los sonidos como les iba diciendo acá tienen un proyecto de 20 pollitos este proyecto pues viene con una finalidad no la finalidad es que salgan lo más rápido a los al mercado para la cual cuánto tiempo los pollos salen al mercado pues normalmente ustedes saben normalmente ustedes saben que una gallina a los cuatro meses y medio a cinco ya están empezando a romper postura eso ustedes saben los gallos a los cuatro meses y medio a cinco también ya cantan y ya están empezando a pisar a las gallinitas entonces amigos entonces a esa edad ya es cuando se le puede llevar al mercado porque prácticamente ya los pollitos van a estar listos para que puedan salir al mercado para ya poder venderles porque las personas en el mercado piden ya gallinas adultas y una gallina es adulta cuando empieza a romper postura y un gallo también es un adulto o no es tan adulto pero ya por lo menos tiene porte de gallo cuando ya canta y pisa las gallinitas así que amigos este proyecto consta de cuatro meses y medio a cinco meses para que salgan al mercado yo sé que es mucho tiempo no pero miren por el lado positivo prácticamente todo 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 va a ser desde casa no vas a gastar dinero yendo a ver a los pollitos no vas a gastar dinero en pasajes no vas a hacer un físico no es perdón no vas a hacer un esfuerzo como que algo extra prácticamente desde casa y sus cuidados son bien sencillos amigos que esto es lo que más me gusta no a veces hay personas flojas que no quieren hacer un gran esfuerzo y pues bienvenido sea el mundo de las gallinas saben por qué les digo no amigos porque con los pollos con las aves prácticamente no es mucho trabajo fíjense nada más que al echar los pollos ya están casi por cumplir diez días de vida y yo les he comprado desde un día de nacido yo los compré desde un día de nacido y miren yo nada más le acomodé en la caja lo puse a serrín y prácticamente lo único que hago acá es cambiarle el agua y ponerle la comida amigos nada más los diez últimos días lo que estaba haciendo es pues hacer eso nada más amigos y cada vez que como como estaba prácticamente en la casa cuando pasaba cuando iba al otro lado cuando estaba en movimiento lo único que hacía pues prácticamente era algo básico algo muy sencillo que era nada más ver si los pollitos estaban bien ver si los pollitos estaban comiendo así como ahorita ver si había pollitos encogidos y así amigos entonces en cinco meses se puede generar dinero desde casa cuánto estaría vendiendo cada gallina más o menos para que ustedes puedan tener noción de cuánto voy a generar con los 20 pollitos que tengo acá en un ratito les voy a contar cuánto más o menos voy a vender y ustedes ya lo van a multiplicar esa cantidad por 20 pollitos no que es el proyecto que estoy haciendo desde casa sin esfuerzo o bueno sin mucho esfuerzo prácticamente 20 pollitos casi no consumen mucha comida y peor cuando son así de pequeños entonces amigos cada pollito al finalizar este proyecto cuando ya estos pollitos prácticamente empiecen a poner huevo los que son gallinas y los que ya son gallos ya empiecen a cantar y empiezan a pisar a las gallinitas los voy a estar vendiendo de un promedio de 16 a 18 dólares amigos de 16 a 18 dólares entre esa entre esa cantidad de dinero entonces nada más pongan por 16 nada más 16 x 20 no porque son 20 los pollitos que tengo acá o bueno esto es la finalidad de este proyecto no 20 a veces sacan 16 por 20 y eso es puesto el resultado de lo que vamos a ganar al finalizar este proyecto este emprendimiento con los pollitos con las gallinas así que amigos la verdad creo que no es mucho dinero pero si es unos cuantos dólares la verdad que por lo menos pasa el sueldo mínimo acá en nuestro país perú no creando tan sólo 20 20 pollitos estaría pasando pasando el sueldo mínimo que dan una persona elaborando día a día entonces esto podría ser como un adicional como un extra a lo que uno hace por ejemplo si alguien trabaja normal en su vida cotidiana si alguien estudia como cualquier otra persona en su día a día o tal vez estudian y trabajan esto de los pollitos puede ser como que algo adicional como una propina extra ya que van a generar más de un sueldo mínimo o más de un sueldo básico que se le da al finalizar el proyecto con tan sólo 20 pollitos entonces amigos para eso nada más tienen que tener un poco de motivación para que se animen a criar no recordarles que los pollitos son muy lindos son muy tiernos no son tan agresivos no son tan no ocupan tanto espacio que digamos no es como que con otros animales más grandes aparte sabemos el límite que tienen nuestras aves no hay ciertos tamaños que ya no van a pasar por más que le des el mejor alimento entonces este es lo también es una ventaja para veces las personas que tenemos no tenemos mucho espacio en casa amigos así es entonces yo les animo les invito a generar el dinero desde desde la propia casa en nuestro nuestro propio hogar obviamente que el proyecto pues es 45 meses no no se desanimen por el tiempo porque miren estos proyectos que ustedes ven que los compré ya casi hace 10 días atrás con un día de vida amigos eran prácticamente pequeñitos y fíjense ahorita es cómodo miren miren el plumaje miren lo grande y lo rápido que ha pasado el tiempo y lo bueno es que nosotros tenemos más pollitos no no sólo son esos pollitos que ustedes están viendo ahorita tengo 30 a 35 pollitos de un mes de vida en acá en la misma casa en el techo de la casa que ya es un lugar un poco más abierto que también ellos ya más adelante van a subir entonces amigos arriba también tengo otro proyecto de 30 aves porque me está yendo bien no y en el campo tenemos más ya gallinas adultas que ya se les ya ya lo estamos vendiendo entonces como les decía la crianza de los pollos se acopla muy bien a las personas que trabajan a las personas que elaboran también en las personas que estudian a los estudiantes amigos la verdad los pollitos se adaptan muy 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 fácil y muy bien a nuestro tiempo y eso es algo que me gusta bastante y eso es que eso es algo que debemos tener en cuenta cuando queremos crear pollitos amigos así que ya saben no esto es una ventaja que podemos sacar y saben también otra cosa que es muy bonito es que estas estas aves que ustedes ven pues son las aves criollas y las gallinas criollas prácticamente son aves que son muy fáciles muy fáciles de conseguir en cualquier lugar que tú vas tú vas al centro prácticamente vas a conseguir estos pollitos tú vas a comprar comida en una avícola vas a conseguir esta línea de pollitos tú vas por ejemplo en lugares un poco alejados fuera de la ciudad vas a encontrar de los pollitos amigos y no sólo en perú no hay diferentes países he visto que la línea más conocida es la criolla y la más comercial así que amigos tampoco no se le va a hacer tan difícil tampoco se le va a ser más tan difícil es conseguir conseguir los pollitos criollos amigos y lo mejor es también así como se consigue fácil también fácil se vende antes de continuar en mi garganta se está empezando a secar vamos a irnos tomar un poco de agua por acá para continuar amigos vamos a entrar un ratito a cada cocina vamos a tomar un poco de agua normalmente cuando hablo así de largo pues cuando había sido largo prácticamente la garganta se empieza a secar fíjense yo aquí en una esquinita de mi sala es donde he armado esta caja pegando con cinta y hacen haciéndole un poquito más amplio el espacio para los pollos como les dije no hay excusas no es que la caja es muy pequeña no es que no hay espacio en mi casa pues yo creo que viendo o tratando de armar de manera específica pues podríamos poder generar dinero no entonces normalmente yo cada fin de mes estoy sacando la venta de 10 a 20 pollitos ya como gallinas obviamente porque nos como les dije yo trato de comprar mensualmente 20 a 30 pollitos por ejemplo ahorita estos pollitos que ustedes están viendo tienen nada más y nada menos que sus 10 días de vida de acá a 20 días ya estos pollitos están cumpliendo su primer mes no entonces cuando los pollitos que ustedes están viendo cumplan su primer mes ya mi persona los va a estar subiendo al techo o ya se van a ir al techo y la cual vamos a ir comprando nuevos pollitos porque mensualmente vendo gallinas y también mensualmente compro pollitos y yo lo que les voy a recomendar es que se compren pollitos recién nacidos al igual que mi persona saben por qué les digo pollitos recién nacidos porque amigos los pollitos recién nacidos se adaptan muy bien al lugar donde tú le quieres criar por ejemplo si tú le quieres criar en lugares donde hacen demasiado frío los pollitos cuando son pequeñitos que van a hacer adaptarse obviamente que tampoco lo vas a soltar de frente en un lugar muy abierto no lo que vas a hacer es nada más este e ir armando las 100 cajitas en el primer piso y a medida que van creciendo también los pollitos ya van a ir acoplando el clima y al final pues nada más y nada menos que le sueltas en tu gallinero abierto así que amigos no les recomiendo que compren pollitos ya de un mes de medio mes no les recomiendo pollitos ya adultos porque uno les va a costar muy caros no les va a salir la cuenta al finalizar la venta y pues dos este vamos a tener complicaciones ya que los pollitos grandecitos ya se han adaptado a otro clima y cuando les cambia se les choca bastante no porque creen que a veces las personas que llevan ya pollitos grandecitos de un mes cuando ya ya están emplumaditos aunque son bebitos se mueren por más que los pollitos ya están grandes emplumados pues por el mismo hecho de por el mismo hecho de de que ya los pollitos han sido aclimatados en otro lugar no por eso es que nunca me ha gustado comprarme pollitos de un mes porque sé que los pollitos de un mes están emplumados son bonitos y todo eso pero cuando lleguen a tu casa se van a llegar a enfermar y se van a llegar a morir o pues van a presentar enfermedades la cual eso no conviene no para generar dinero lo que tenemos que hacer con nuestras aves es ahorrar lo máximo no dar comida además no poner comederos que se derrame el alimento darle vitaminas antibióticos preventivos que eso va a ayudar bastante a nuestras aves amigos con eso ya nos estaríamos ayudando demasiado y al finalizar pues prácticamente al finalizar prácticamente ya no vamos a gastar mucho porque no hemos derramado alimento no hemos dejado que nuestras aves se enfermen y eso también conlleva a otro gasto no como ustedes ya saben una gallina enferma uno como generador lo que va a hacer es tratar de salvarla pero para poder salvar a una gallinita entonces lo que nosotros necesitamos es dinero para comprar remedios vacunas antibióticos ya sea de remedio que sea entonces yo creo que eso no es conveniente para nada menos no es conveniente para nada así que gran recomendación que les digo gran recomendación que les dice mi persona es que cuiden a sus pollitos cuando empiezan con sus emprendimientos así que amigos ya saben ya estamos finalizando prácticamente con el video no hay excusas para nosotros animarnos a criar pollitos y poder generar un extra desde casa generar unos dólares unos dólares extra y yo creo que a toda persona nos gustaría generar dinero nos gustaría ganar dinero desde casa ya sea haciendo cosas de manera fácil y si ustedes se dan cuenta pues los pollitos prácticamente todo va a ser desde casa así que yo con eso ya estaría culminando el tema que ahorita prácticamente vamos a hablar de lo gigante que están lo gigante que están los pollitos así que amigos anímese, 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 anímese a crear pollitos y miren que rápido pasa el tiempo vamos a sacar un pollito ya para dar por concluido este video para que vean miren como los pollitos en 10 días miren amigos miren la calidad el tamaño de nuestros pollitos en tan solo 10 días y lo mejor de todo es que los pollitos están comiendo uff, miren el buche que gigante, tremendo la verdad muy hermoso muy bonito así que amigos nosotros ya vamos a dejar tranquilo el pollito y no solo este pollito está así todos los pollitos están así bonitos y guapos entonces yo ya con esto estaría despidiéndome amigos así que ya saben hay que sacarle provecho hay que sacarle ventaja y como les decía ya sea la primera vez que tú estás por este canal recordarte que debes suscribirte que es totalmente gratuito el canal amigos totalmente gratuito y más adelante ya van a ver a las demás gallinas a las demás aves que vamos a tener su amigo el creador de gallinas Ramos se estaría despidiendo por hoy espero que hayan tenido un martes bonito y ya a prepararnos para el día de mañana nos estaríamos viendo el día de mañana cuídense chau 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 ¡Gracias!